Amado, que Dios le continúe bendiciendo y quiero darle un saludo de parte de nuestro ministerio por acá, Cristo Reina. Estamos muy agradecidos de todos los que están colaborando con la obra misionera acá en Cuba y le expresamos de todo nuestro corazón que Dios los continúe bendiciendo y que este año 2018 sea próspero para su vida. Y oramos por eso, porque sé que en sus corazones hay el deseo de servir y de colaborar con el reino de Dios. Dios nos lo bendiga mucho y de aquí les saludamos con todo el amor y gracias por el dinero, por la finanza que nos han dado para que nosotros podamos seguir adelante con el ministerio. Que Dios les bendiga mucho. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida de ser tu hijo. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. Yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida, yo tengo la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!